Hola, mi nombre es Emiliano Pérez, estoy aquí en Las Vegas, tengo un año aquí en esta ciudad y mi deporte favorito es el fútbol, mi pasatiempo favorito es escuchar música y me gusta la ciudad de Las Vegas. Hola amigos de Las Vegas, mi nombre es Emiliano Pérez, estoy aquí en el United Nissan para darles a conocer el nuevo carro que está en el 2011, que es cero de enganche o 119 al mes, wow, es impresionante amigos, vengan aquí, estamos en la Sahara esquina con Boulder Highway.